Les muestro este equipo Cuenta con una rueda de gobos fijos Rueda de colores Y por este lado tiene la rueda de gobos Rotatorios, aquí los pueden ver Todo esto Ahora lo que voy a hacer es colocarle el led Ya que la venta va a incluir el led nuevo En un momento se lo voy a mostrar Entonces para ello voy a desarmar esto Bien, aquí les muestro el led Nuevo que se lo está colocando al equipo Sunstar De buena manera al segundo equipo ya se le colocó el led Ambos van con el led totalmente nuevo Bueno, no cero porque realmente en el chequeo se van a consumir unos minutos Pero pues es un uso despreciable considerando un equipo Inicio el arranque del equipo para que visualicen que todas las ruedas, tanto de colores y gobos se mueven correctamente Así como los ventiladores Bien, ahí está arrancando, pueden observar el giro de ambas ruedas Bien, es el set o el check Acá también está girando la rueda de gobos giratorios Y ahí pueden ver que los gobos también giraban Bien, pero ya de ahí coloco Una vez que coloque la prueba Ya verán que todo se desplaza correctamente Bien, aquí les voy a mostrar los detalles físicos de los equipos Empezamos por esta Giro de 360 grados Bien Frentes Patria trasera Brazos Bien Y todo el plástico contorno de la parte de la base Bien, no está quebrado ni nada Y cuenta con sus logotipos de Sunstar Y la serie que en este caso es la XO60 LED Bien Este es el primer equipo En el caso del segundo Les muestro Este se tiene un pequeño detalle aquí en la parte trasera Es un detalle pequeño Parte frontal sin problemas Brazos Y de igual forma con sus logotipos Parte de la base De igual forma sin Retaduras O quiebres Ahí están Bien Estos son los dos equipos Ahora los voy a conectar para que trabajen y les muestro el funcionamiento Ambas pantallas funcionan Bueno, por el frío supongo que no capta las letras pero está en estado busy, está ocupado Ahora que arranquen Veremos el modo de operación Sonido Sonido Bueno, esta está en sonido 1 Y esta está en sonido 2 Vamos a ver que el sonido 1 Generalmente apunta hacia la parte de abajo Y el sonido 2 Apunta hacia la parte de arriba Generalmente Bien Vamos a hacer un sonido Pueden observar Aquí están trabajando Los equipos Un sonido 2 Vamos a hacer un sonido 2 Para hacer un sonido 2 Como es Un sonido 2 Vamos a hacer un sonido 2 Darla De tal Y una Cuidív ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!